Misión cumplida, hemos realmente cumplido la palabra con don Catalino, aquí en Mariano Roque Alonso, en el barrio Remanso. La casa está terminada, la super casa, la super casa que está acá recibiendo con su familia. Por todo doña Mercedes, porque este es el cartón que nosotros promocionamos para el día de la madre, la super casa con número de cartón salía sí o sí. Me dijo doña Mercedes, la patrona, me dijo que ella demasiado quería para su sala y que no podían lograr. Ahí fueron ustedes haciendo con aguinaldo, de poquito a poquito piecita, cocinita así, hacia atrás de la casa. Allá la madre había sido la suerte yo les agradezco, como siempre le digo a la gente que ustedes confíen en eso. Muchas gracias por elegirnos, gracias por montear. El Edingo cumple una vez más y nos vamos a disfrutar en Lazadito. ¡Gracias por ver el video!